Ya Se activan mis tibistas que estamos haciendo vaciles Aquí no hay pechiche para nadie Adoni no amaga Adoni Vamos allá Cuidado que lo pateó el caballo Yo fui maloquilla Aquí, aquí, aquí Ahí papi Uy, allá va, allá va, allá va, allá va Ya corrió, ya corrió, ya corrió, ya corrió No lo quie, no lo quie, no lo quie Adoni Ay Lo pateó el caballo, compadre Lo pateó el caballo, compadre Allá va, allá va, allá va, allá va Ya, 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 se quieto